Gente, morro histórico. Allá vamos, acá empieza la travesía. Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy en Arica, en Chile, y hoy voy a subir la bandera peruana atrás. Está el consulado de Perú, acá en Arica, ahí atrás. Les decía, hoy voy a subir el morro de Arica, el famoso morro de Arica. Y estoy caminando. Y ya estoy cansado. Eso no es una buena señal, pero lo voy a intentar igual. Acá llegué a una especie de entrada. Dice morro histórico, no traje agua. Sí, así soy. Y bueno. Vamos a empezar a subir por acá. Bueno, la vista ya empieza a ser espectacular desde acá. La ciudad de Arica, ahora voy a subir un poco más. Y les voy a ir mostrando. Bueno, ya paré en un descanso. Tengo que cambiar algunos hábitos. En mi vida para hacer este tipo de paseos. Pero bueno, voy a seguir hacia la cima del morro, que se la ve un poco lejos. Pero se va a llegar, se va a llegar. Me gustan mucho los murales que hay acá. Linderos a la escalera que lleva hacia el morro. Estamos en... Marzo de 2024, para que se hagan una idea de cuándo fue filmado el video. La vista, a medida que vamos tomando altura, es cada vez más linda. Y también corre mucho más viento. Acá hay una especie de santo. O virgen, no sé. Tengo que ir por allá. Qué interesante. Acá también el sendero. Y acá empieza... La empinada. Más allá de la subida, asumo que hay que bajar con mucho cuidado. Ya que al bajar... Uno viene... Más embalado. Realmente me arrepiento de no haber traído agua. Pero bueno, cuando baje... Conseguiré si es que arriba no... No hay alguien vendiendo. O hay algún punto de hidratación. Tremenda vista. Ya queda menos para llegar. Ya queda menos para llegar. Muchísima. Muchísima. Y bueno, venimos arribando... A la cima del morro. Gente que lo sube... En auto. La bandera de Chile. La vista... Hermosa de la ciudad. Estoy acá arriba. Vamos a recorrer un poquito acá arriba. A ver qué... Que se ve. Ya de pique hay baños acá. Vamos. Hombres. Y baños discapacitados. A ver si encuentro algo... Para beber... Algún punto de venta acá arriba. No sé si habrá... La vista que debe haber de acá... De noche también debe ser hermosa. Corre un viento muy... Pero muy... Agradable. Ola Pacífico. Muchos contenedores. Valió la pena la subida. Se la ve muy clara el agua. Desde acá. Se la ve muy... Muy clara. Acá hay un museo histórico. Combate naval de Arica. Miren lo que era esa escotilla. Me hace acordar a la serie Lost. Cuando Desmond... Estaba escondido en la escotilla. Bueno, fusiles. Acá se alarde un poco la victoria chilena. En esta... En esta... Morral... Esa es de Arquillera. Ahí hay una... Bayoneta modelo espada. Por el reflejo del vidrio no se llega a ver demasiado. El presidente de la República de Chile. Comandante en jefe del ejército general de ejército Augusto Pinochet Ugarte. Arica 7 de junio del 80. Bueno, placas conmemorativas. Ahí hay otra especie de cañón. Mirando hacia el... Océano. Acá tenemos uno. Así se los muestro mejor. Las cosas que hay en el... A través de los vidrios no se ven demasiado por el reflejo que hay. Bueno, por allí hay una cantimplora. No sé si se llega a ver. Ahí se ve mejor. Cantimplora para bebida. Circa 1920. Cantimplora para bebida sin funda. Seguramente cosas que se han ido... Recolectando. Era un hecho lamentable. Era una guerra. Vean esto. Pero bueno. De los cuales a algunas personas todavía les gusta alardear. Y sacarse cartel. Por algo realmente patético. Pero en fin. Ese es el mundo en el que vivimos. Y hay que... Adaptarse de cierta manera. Creo que acá no puedo salir. Así que voy a tener que volver. Bueno, ya salí. Acá hay para aparcar bicicletas. Ya salí del... Museo. Voy a seguir para este lado a ver qué encuentro. Parecería que no hay punto de venta de bebidas. Tremendo. Hay una camioneta allá. Con la puerta trasera abierta. Mi instinto latinoamericano me dice que... Puede que esté vendiendo algo... Esa persona. Voy a ir hasta allí. A ver. Ahí la ven. Esa camioneta. Con eso abierto. En latinoamérica puede significar que... Una persona... Está vendiendo bebidas. Veamos. El Rey, mi percepción. No están vendiendo nada. General Lagos. General Conjota. Vean. General... Conjota. General Conjota. Esto sí es nuevo. La vista continúa siendo magnífica. ¡Vamos! Un lugar de la historia... De un hombre ignorado espera la bayoneta dormida. Queda en la pampa desierta. Que redoblen los tambores. Y que vibren las cornetas. Soldado desconocido. Hoy tus hijos te despiertan. Arica, 7 de junio del 75. Bueno, acá en la tumba de un soldado desconocido. Esta historia se repite. En varias guerras. Se ve playa de acá. No voy a poder ir en este viaje a Arica. No creo. Pero ya es una excusa para volver a esta ciudad. Que sinceramente... Esta estatua es enorme. Sinceramente... Ahora me está gustando más que ayer cuando llegué. Ayer... Estuvo un poco... Turbia la situación. La vista es maravillosa. Allá arriba hay antenas bien altas. Seguramente diferentes compañías. Hay muchas. Allá hay un faro, vean. Estaría lindo ir hasta allá también. Estamos a 130 metros... De altura. El morro tiene 130 metros... De altura. Muy lindo, la verdad. Se disfrutó. Es momento de bajar. Ya que... No venden nada para hidratarse. Acá arriba. Voy a filmar el descenso. También. Ahí la bandera de Chile. Que flamea un poco. Ya que no hay mucho viento. Ahí el ejército de Chile da la bienvenida al histórico morro de Arica. Ahí están. Los cañones. Apuntando. Hacia la llegada de los visitantes. Yo voy a bajar por acá. Por el sendero. Peatonal. Tremenda vista. Realmente es tremenda la vista que hay. Emprendido el descenso. De estos 130 metros... De altura. Ahora, cuanto más miro, más grande la veo la ciudad. Es enorme. Enorme. Se me pierde la vista de los pasos. Realmente muy grande la ciudad de Arica. No se la veo una ciudad alta. No veo tantos edificios. Pero sí muchísimas casas. O sea, bueno, el descenso es muy rápido, claramente. Por más que baje con cuidado. Se baja muy, muy rápido. Ahí hay un cartel que no lo vi cuando subí, que dice, atención, camino al morro. Bienvenidos a Arica, la ciudad de la eterna primavera. Sí. Hay varias ciudades. Sí. A las cuales se les llama así. por lo que escuché y bueno, acá está justamente la entrada por donde entré al morro y bueno gente, si les gustó el video los invito a que se suscriban al canal, den like, comenten lo que quieran comentar todos los datos son bienvenidos será hasta la próxima aventura un saludo enorme a todos necesito tomar agua que estén muy, pero muy bien, chau